Esto tengo que decirlo, expectativa Dura, 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 dura Versus realidad Dura, 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 dura Que la dura más arriba porque tú te ves bien Hola chicas y chicos ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper, súper ¿Qué? Súper bien el día de hoy Para los que no me conocen y se están preguntando ¿Quién es ella? La que está hablando aquí Me llamo Clown y este es mi canal Antes de comenzar tengo que invitarlos a que se suscriban En el botoncito que es suscribirse Y para la gente que ya está suscrita No se olviden de activar las notificaciones Porque esa cosa le avisa cada vez que esta persona aquí sube videos Estoy muriendo de calor Y es por eso el motivo de que no sigo constante con los videos Obviamente quiero hacerle dos videos a la semana Como siempre Pero las fechas ya quizás se pongan un poco locas Quizás los martes y los viernes no van a estar Pero van a estar los videos en la semana Pero bueno El día de hoy quiero sudar más Elegí el título del video menos adecuado para esta temporada Pero adecuado a la vez Porque es mi playlist Muchas gracias en Instagram Este es mi Instagram Por si todavía no me sigues en Instagram Muchas de ustedes y muchos de ustedes me preguntan ¿Cuál es esta canción? ¿Cuál es? Porque yo siempre pongo y me pongo así como me voy a bailar Entonces siempre, siempre recibo sus preguntas ¿Cuáles son las canciones? Y dije ¿Por qué no? El año pasado hice una en el verano Mi playlist del año pasado Se lo voy a dejar acá para si quieren verla Y este año vamos a hacer la playlist del verano 2018 De la Claudia Yo sé que ustedes allá en el polo norte El polo norte O sea en el hemisferio norte Están en invierno y todo bien Todo bien pero en el clima La hace el video por ahora Pero yo acá Miren, miren No he estado ni 5 minutos O sea yo no sé que voy a hacer de esta vida Pero no importa Vamos a sudar más Porque ahora Vamos a comenzar con la playlist number 2 Vamos allá Mi lista de reproducción se llama Cloud Así súper común, corriente Y tengo millones y millones de canciones Pero van así como que de la más pobre A la más nueva Y la que más me gusta Entonces ahora vamos a hacer un top 10 De mis canciones favoritas Y eso va a ser mi playlist No voy a decirles todas Sino que en el top 10 De la playlist del momento ¿Ok? Entonces vamos a empezar Con la número 10 Vamos allá así como Top 10 10 por el 1 Yo sé que estoy un poco alejada De lo moderno De la actualidad Pero mi canción 10 En mi lista de reproducción Que siempre la toco Todos los tantos días Es Me reuso De Danny Ocean Esta Vamos a la número 9 La número 9 Es Me gusta mi reggae Esto tengo que decirlo Expectativa Versus realidad Vamos con la número 8 De este ranking Cloudy Pia 2018 Y en la número 8 Tenemos la canción de Downtown De Anita Con J Balvin Y si me preguntan ¿Cuál es? Es esta La clase de Zumba No es nada comparado con eso Pasamos a la siguiente canción Y en la número 7 Tenemos a J Balvin nuevamente Con la canción Boom Boom Tan Tan En realidad esta es una canción De un brasilero Que se llama MC Fioti No sé Pero la canta con J Balvin Y es buenísima Es como un funky brasilero Pero en versión J Balvin Esca Va para afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda Derecha Para arriba Para abajo Izquierda Derecha Para gente Aparece y praelo Aparece y praelo Bye bye Boom Boom Tan Muévese Boom Boom Ok stop En la número 6 En la lista Tenemos a Inefaltable Nego Du Borel Con la canción Contachinho Voy a acionar Meu telefone Se desse pozo Não sair agua Eu vou buscar Em outra fonte Mapa Eu não vou mais chorar Eu vou ligar Pro contachinho Contachinho Eu não vou ficar sozinho Contachinho Vem aqui Me da carinho Contachinho Nunca já passou Com certeza A terceira vai rolar A terceira rola Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fuga Mas eu já sei O que fazer J Balvin En la número 5 Tenemos A permanecer Esta es una canción De Lucas Luco Un cantante Autor Cantautor Bueno como sea Brasilero Entonces pieza muy romántica Nosso amor É uma piada Aqui De tão sem graça Gente Tem que ir Temos vida É ciúme É ocuro Tudo vira briga Já não temos vida É ciúme É ocuro Oba minha É ciúme Agora é super bueno Solta de solta de Han Mas acontece É que eu te amo E esse seu bumbum Chamando Que me faz permanecer Uma pausa laboral Uma pausa laboral Uma pausa laboral En el número 4 Tenemos una canción Del inenfaltable Master del verano Intenso MC Keviño E esta canción En realidad No es de MC Keviño Es de Simone e Simara Faith MC Keviño O al revés Bueno como sea Es de MC Keviño Con Simone e Simaria Ok Me gusta tanto esta canción que la baila entera Soy una loca Ridícula No sé qué canción vamos Creo en la 3 Y si no lo voy a poner aquí Porque ya Este calor y todo Ya me confundió No sé si estoy grabando Si estoy en Arica Júpiter Lunano Summon Notano Que ese planeta Ni siquiera existe Vamos a la número 3 O a la que viene Como sea Y esta canción Es de Pablo Vittar También es brasileira Ok Ya estoy Pero Ok Siguiendo Para la siguiente Valga la remunancia Que canción que sería la número 2 Estoy entre varias canciones Bueno y esta canción Es de un Bueno es de un K-drama Que ya saben Que ando media loca Con las cosas De allá Pero esta canción Me hace mucho recuerdo En realidad son dos canciones Pero ahora Ya estoy escuchando más esta Que se llama Stay with me De Chañol Es como Cha-jan Pero coreano En realidad no sé Esta no se baila Señora Ahora Ok no tengo idea O sea Olvídenlo Vamos a la número 1 Que es la importante Que es la super mega importante La que he querido mostrarles Hace mucho tiempo Y esta cantante A mí me encanta Tiene canciones buenísimas Pero esta es mi favorita De hecho lo que dice Me encanta La canción se llama K-O O sea K-O Seu amor Me pegou Cê bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a tona Fui aluna Foi que eu Foi que eu Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi indefesa Coração perdeu A luta sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com a la jean Me fixa o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui aluna Con o seu Seu amor Me pegou Cê bateu tão forte Com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio Ok, ya Basta No debí moverme Mucho Ok, chicas Creo que ya no puedo Continuar poniéndole Ningún bonus Porque si no Me voy a derretir En este instante Voy a Desfallecer De calor Deshidratación De locura Así que les damos Por finalizado Esta playlist Del día de hoy Si les gustan Los playlists Por favor Déjenme en los comentarios Para ir haciéndolo Quizás Cada verano Cada invierno Chicas y chicos Por favor No me juzguen Por mi cara Quizás está roja Quizás está sudada Mi maquillaje Mi pestaña Y todo Desapareció La mood Bye Como ya les he dicho En bastantes circunstancias El calor acá Está insoportable No me deja grabar No me deja hacer nada Pero bueno Aquí estamos Recuerden que subo video Todos los martes Y todos los viernes Pero estos meses Estaré un poco Desordenada con las fechas Pero sí o sí Hay dos videos A la semana No se olviden Así que Espérenlos con ansias Las quiero mucho Los quiero mucho No se olviden Compartir el video Si les gustó mucho Y nos vemos en un próximo video Ah, se me olvida No se olviden de seguirme En mi canal de vlogs Porque estoy subiendo videos Casi una vez por semana O algo Algo así Pero sí Nos vemos en un próximo video Los quiero Y las quiero mucho Bye